¿Qué demonios? ¿Estás bien? ¿No lo has visto? Monkey, allí no había nada. Me estaré volviendo, loco. Quizá tenga que ver con la diadema. Está conectada a tu cerebro. Es posible que provoque alucinaciones. Genial. Me encanta. Esto cada vez me gusta más. Lo siento. Están pidiendo refuerzos. ¡Ala! 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 ¡Ha funcionado! ¿No durará mucho? ¡Venga! ¡Ala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que el resto de esta cosa resista. ¡Suscríbete al canal! Voy a luchar contra él. ¡Suscríbete al canal! 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 Encuéntrate aquí conmigo y colocaré algunas bombas en el anclaje Bien, ahora vamos con unas prácticas de tiro Ya estás suelto, nos reuniremos en el núcleo de energía Por aquí se vuelve al núcleo de energía ¿Cuántos más como este hay aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo casi estoy, yo casi... Hecho... Lo hicimos... Lo hicimos... Lo hicimos... Lo hicimos... Lo hicimos... Lo hicimos... PIXI está muy cerca... Lo hicimos... 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 ¡Dispárales! ¡Dispárales! ¡Te los estoy marcando! Monkey está intentando llegar al núcleo de energía ¡Te damos a propiedad! ¡Te damos a propiedad! ¡No recuerdo por los aires! ¡Dispárales! ¡No recuerdo por los aires! ¡No recuerdo por los aires! ¡No recuerdo por los aires! Voy a terminar esto... ¿Ves el cañón de su pola? Voy a arrancarlo... ¡Y a dispararle en la cabeza! ¡Ah! ¡No logramos! ¡Me temo que no! ¡Cinco más! ¡Escudos al 34%! ¡El grande está destruido! ¡Escudos al 4%! No tenemos opción. ¡Deflectores traseros de colectores! ¿Qué vamos a hacer? Tengo un último plan. ¿Qué pasaría si desviaras toda la potencia del arma al motor? El cacharro estallaría. Llévatela, Monkey. Es la única opción. No, no es la única. Tenéis que alejaros del radio de la explosión. ¡Funky! ¡Hazlo! ¡Ahora! ¡No queda tiempo! ¡No, Fixin! ¡No! ¡Ven con papayito! ¡No! 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 Soy pirámide. Soy ese hombre. Pero soy más que un recuerdo. Vuestro mundo es un páramo en el que lucháis por sobrevivir. Pirámide es un mundo en el que se puede vivir. Pero estás destruyendo este mundo por el bien del antiguo. Vedlo vosotros mismos. Ved lo que tienen antes de arrebatárselo. Vamos. Vamos. Usad la máscara. Espera. Confía en mí. ¿Qué? ¿Monkey? 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 Es... Es... Peño. Es... Peño. No. 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 Listo. He hecho lo correcto. No. 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 Gracias por ver el video.